Continuamos en un nuevo bloco de fierros a fondo por moldes cable color, pasó todo el turismo en pista clase 1, usted lo vio, vio las imágenes, vio los comentarios, vio los relatos, así que bueno, en este momento nos vamos a meter en la fórmula bullense, el espectáculo mayor que tuvo la tarde, la fórmula bullense, 7 máquinas junto con el Sport 6 bullense, con eso nos metemos en el Pedro de Vale, en la primera fecha, en la fórmula bullense. Continuamos fierros a fondo y ahora nos metemos en la fórmula bullense, 7 máquinas hubo en la fórmula bullense, teniendo en cuenta que se sumó la de Malusan y la de Pablo Verón, que son el motor 221, que corran la Sport 6 bullense, había solo dos autos de esta categoría, así que corrieron todos juntos, unificaron series y finales, pero cada cual sumaba puntaje para su campeonato. A la hora de la clasifica, el más rápido, Esteban Gombel, piloto de Vicuña Maquena, con un tiempo de 39 segundos, 699 milésimos. A 303 milésimos y con una falla persistente, el actual campeón, el moldense Fabricio Basi, con un tiempo de 40 segundos, 0,02 milésimos, o sea, a dos décimas de la punta estaba Fabricio Basi. En la tercera colocación, Carlos Malusan, con un 221, con la de la Sport 6 bullense, a 634 milésimos, 40 segundos, 333 milésimos, fue su tiempo de la vuelta más rápida. En la cuarta colocación, Bautista Gondra, el hijo de Esteban, que se sumó a la categoría, tiene autos propios, ahora Bautista, así que en la cuarta colocación, a un segundo en la clasifica, 40, 745. En la quinta colocación, también, con 221, de la Sport 6 bullense, Pablo Verón, el piloto de San Pacho, 41 segundos, 471 milésimos, fue su tiempo. En la sexta colocación, Marcos Mugersa, de Vicuña Maquena, a 2 segundos, 915 milésimos, de la punta en la clasifica. Sin tiempo, Nicolás Pairetti, con algunos inconvenientes en su planta impulsora. Había hecho el mejor tiempo en el entrenamiento, el piloto de Vicuña Maquena, Pairetti, pero encontraron algunos inconvenientes, tuvieron que sacar la tapa de cilindro, así que no pudieron salir a clasificar, iba a tener que largar desde el último su serie, pero bueno, Nicolás Pairetti había sido protagonista, con el entrenamiento más rápido, en las horas del mediodía. Entonces, las clasificaciones de la Fórmula Bullense, un poquito más de previa, y ya nos vamos a ir matiendo a lo que ocurría en la serie única de la categoría Fórmula Bullense. Fórmula Bullense 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 Se ponía en marcha la serie única que tuvo la Fórmula Bullense conjuntamente con el Sport Seibullense y el ganador de punta a punta Esteban Gondra, seguido de Fabrizio Bassi que en la largada Bautista Gondra se le puso para adentro, quedó por fuera Fabrizio cayó en la tercera colocación, desde allí hicieron lindas dos vueltas entre Bautista y Fabrizio sobrepaso de Fabrizio Bassi que quedó en la segunda colocación, Bautista Gondra fue el tercero, Muguerza el cuarto Taireti que remontó desde atrás, fue el quinto, Amaluzán sexto y séptimo Pablo Verón El tiempo para el ganador de la serie, para el piloto de Vicuña Maquina, para Esteban Gondra para las seis vueltas, cuatro minutos, seis segundos, 508 miles para el segundo Fabrizio Bassi, cuatro minutos, 08 segundos, 886 miles cinco segundos, terminó Esteban Gondra en la tercera colocación Bautista Gondra, perdón, Esteban fue el ganador, Bautista su hijo fue el tercero Marcos Muguerza, fue el cuarto a 13 segundos, a 13 segundos 337 milésimos, Nicolás Peretti ahí pegadito fue el quinto, Maluzán a 14 segundos y Pablo Verón con una goma pinchada terminó en la séptima colocación, restándole una vuelta entonces lo que ocurrió en la serie de la fórmula bulnense, esta primera fecha del 42 campeonato del club atlético Peñarol de Bulnes granada, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda ¡Ya seguimos con fieros a fondo! ¡Gracias! Desde Cornel Montes, al país, un sabor diferente. ¡Un sabor diferente! ArrobaYahoo.com.ar Alufer, aventuras del futuro. ¡Se va a poner marcha en la final de la Fórmula Lagunense! ¡Se meto también Bautista Gondra, Marcos Muguerza! ¡A ver si queda segundo! ¡Segundo Marcos Muguerza! ¡Tercero va así! ¡Cuarto Peiretti! ¡Va Peiretti! ¡Sí, sí! ¡Tercero, tercero! ¡El único Peiretti! ¡Pinero Esteban Gondra! ¡Segundo! ¡Segundo está ahora Muguerza! ¡Tercero! ¡El único Peiretti! ¡Va así para afuera! ¡Va, va, va! ¡Fabricio para afuera! ¡Querí por afuera! ¡Fabricio quiere ser tercero! ¡Ahí va el disco! ¡Va sobre Peiretti! ¡Tercero! ¡Alto Bautista Gondra! ¡Quedó Fabricio Bazzi en la cuarta colocación! Se ponía en marcha la final de la fórmula avulencia, 14 vueltas. Desde la alargada Fabricio Bazzi hace una buena alargada. Se pone al lado de Esteban Gondra, va por fuera. Bueno, nuevamente es complicado por ir por fuera. Se cae un poco a lo movido Fabricio. Lo pasa Bautista Gondra, lo pasa también Marcos Muguerza. Queda allí enredado, lo pasa Nicolás Peiretti. Y de allí iba a tener que remontar el piloto de Coronel Moldes. Esteban Gondra, el de Vicuña Macken, agarró la punta. No tuvo sobresaltos y se quedó con la final de las 14 vueltas de punta a punta. Atrás, la lucha iba a estar entre Fabricio Bazzi y Bautista Gondra en un momento. Después Fabricio Bazzi con Nicolás Peiretti. Más atrás, la lucha entre Muguerza, Maluzán, Bautista Gondra. Y iba a haber otra lucha también entre estos cuatro. Así que, bueno, iba a ser linda también la final de la fórmula bolense. Donde, bueno, como decíamos en la primera parte, Fabricio Bazzi va sobre Gondra. Lo sobrepasa. Después lo alcanza Peiretti. Va por fuera en la curva de la tranquera. Bueno, ahí había poco radio de giro, ¿no? Cuando te caes un poquito lo movió, volvió a perder Fabricio Bazzi cuando ya estaban los escapes de Nicolás Peiretti. Lo iba a volver a alcanzar, pero no se quedaría sin vueltas para intentar otro sobrepaso. Entonces, el ganador en la final, Esteban Gondra, segundo Nicolás Peiretti. Fabricio Bazzi fue el tercero. Maluzán del esporte de Boulense fue el cuarto. Y Bautista Gondra en la quinta colocación, los que completaron la totalidad de las vueltas. Vemos un poquito más de la final y hoy escuchamos a los protagonistas. Escuchamos a Esteban Gondra. Escuchamos a Fabricio Bazzi. Bueno, estamos con el ganador de la Fórmula Boulense, Esteban Gondra, otro año. Y bueno, arrancaste con triunfo. Sí, bueno, buenas tardes ante todo. Y bueno, sí, empezamos bien. Empezamos bien en clasificación. Bueno, en la estanda libre no anduve muy bien. Pero bueno, es cuestión de esa estanda libre. Probar los errores que uno está haciendo dentro de la pista. Y después tratar en la clasificación, hacer lo mejor posible. Corregí esos errores, los corregí. Bueno, Fabricio creo que tuve una fallita en clasificación. Bueno, se también me permitió un poquito estar adelante ahí. Pero bueno, el auto funcionó bien. Pero más que todo, contento porque bueno, hicimos lindo espectáculo todos. Aquí está mi hijo que le armé el auto. Por primera vez que pudimos competir la carrera. Era un adjetivo que quería cumplirlo. Y bueno, lo cumplí. Y bueno, tengo a Nico también que empezamos primero parecía que había roto el motor. Nico de hecho, no andando libre el uno. Bueno, ellos revisando, encontraron una falla ahí en el pistón. Así que decidieron sacar la tapa de cilindro, lo armaron, hicieron un sacrificio enorme. Acá está el flaco, al lado mío que va pasando. Hicieron un sacrificio enorme y pudieron terminar y terminó segundo. Así que, recontento. Satisfacción enorme, ¿no? De todo tu equipo, más allá del personal tuyo, que corre a tu hijo, de todo el equipo. Bueno, felicitarlos también por el apoyo a este nuevo año a Peñarol y la Fórmula Bulense, ¿no? Sí, señor, vos le dijiste. Hemos puesto todo para hacer el empeño para que haya autos. Se van a sumar a la Bulense, le pido a la gente del 4000 también que tienen los autos parados, que vengan a correr. Algunos 128, los que tengan los autos que vengan a correr, que es un lugar lindo. Mirar la cantidad de gente que hay, eso, que hay pocos autos y se hacen lindos espectáculos. Seguimos en el Pedro de Valle, Carlos Maluzán, bueno, ganador en el Sport 6 Bulense. Pocos autos en tu categoría, pero corrieron con la Bulense, se midieron ahí y, bueno, dieron lindo espectáculo también. Sí, seguro. Hay que agradecerle a los chicos de la voluntad, bueno, tanto del club como de los chicos de la Bulense que lo dejaron correr juntos. Nosotros lo hemos dado nomás, el Sport 6, juntábamos con Pablo Verón. Pero sí, yo me divertí, la verdad que se disfruta, teniendo un auto de adelante y otro de atrás, el que le gusta acelerar y que le lleve la pasión con este fierro, se vive aquí. Así que yo me voy con un día chocho, porque el auto quedó sano y, bueno, logramos medir con los Bulense, que no es poca cosa. Tal cual, como lo decís vos, teniendo un auto de adelante o uno atrás, andar ahí entreverado, bueno, buen espectáculo también para la gente. Bueno, me alegro que lo hayan visto así desde afuera. Vamos a, esperemos que se suben algunos autos más para la próxima fecha, ¿no es cierto? Esperemos que sí. Bueno, te agradecemos por estar presente y por apostar un año más también aquí al Club Peñarol de Bulse. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes. Tenía una falla en la prueba y la clasificación, en la serie se la sacamos un poquito, mejoró, en la final ya el auto andaba bien, no tenía mala falla. Bueno, el que falló fui yo, anduve, la realidad hay que reconocer que anduve muy mal. Son días, ¿no? Me quedé entreverado ahí en la largada porque cuando me quise tirar atrás de Esteban para tomar la cuerda y doblar atrás de él, venía Marco estirando la frenada y, bueno, se alcanzan a tocar un poquito con Esteban y los autos medio como que se vienen, me dio la impresión como que se vienen para el lado mío. Tuve que seguir todo por fuera y a la hora del retome, los otros mejor traccionados me pasaron todo, eran unas palabras. Bueno, y ahí a remarlo, después lo remaste a Nico Peirete y, bueno, muy fuerte y, bueno, también, ¿no? Cuando intentaste, te caíste un poquito en lo movido y otra vez quedaste en tercer lugar. Sí, sí, ahí salí un poquito mejor en la recta y quise doblarlo por afuera y ya le pegué ahí y, bueno, y con los pozos que había, después la realidad que también me cansé un poco y venía golpeando mucho el auto y digo, bueno, ya, también no tengo más sentido, así que me dediqué a llegar en una palabra. De todos modos, es importante una tercera colgación, se arranca el campeonato y, bueno, a seguir trabajando para este año, 2018. Sí, sí, así como decís vos y es una lástima porque el auto estaba por ahí junto con Peirete y Gondra a hacer una linda carrera entre los tres. Sí, pero, bueno, las circunstancias se dieron para que Esteban, que anda muy bien, se fuera solo en la punta y, bueno, ya, a autos parejos cuando te hacen unos metros de diferencia es muy difícil de remontar. Vos por ahí de atrás querés ir cada vez más rápido para descontar rápido porque sabés que se te termina la carrera y empezás a cometer los errores que cometí hoy yo. Así es, Fabio. Bueno, con 74 años, después de un largo tiempo, volvió tu papá también a, bueno, esto de piloto uno no se lo saca nunca de encima, ¿no? Sí, sí, él es un loco, es mucho más apasionado y enloquecido por los fierros que yo. Yo si no fuera por él no correría, yo no estaba muy de acuerdo por la edad, por el tiempo que hacía que no corría y porque hoy vino directamente acá a la pista y se subió al auto hoy acá en la pista, ni siquiera lo había probado. Y, bueno, tuvo algunos dibujos que me preocupé, pero después en la final lo vi que ya iba un poco mejor y, bueno, será cuestión de que él vaya agarrando práctica y se dedique a girar y divertirse, ¿no? Bueno, Fabricio, toda la suerte para este año, para los dos y, bueno, lo mejor para este 2018. Bueno, gracias por tus deseos y gracias nuevamente a ustedes también, que les digo siempre, por venir y seguir apoyando a esta categoría que entre todos vamos a ver si la sacamos adelante. Ojalá así sea y, bueno, se sumen más autos para la próxima, ¿no? Que es el deseo que tenemos los pilotos y todo lo que acompañamos en esta categoría. Sí, sí, es lo que esperamos por las conversaciones que tuvimos. Ojalá se sumen, aunque sea, tres autos más y ya vamos a tener un parque más lindo, ¿no? Ya seguimos con fieros a fondo. Municipalidad de Coronel Moldes informa. Nuevo curso de instalador electricista. Ya se firmó el convenio con el ERCEP para el dictado de un nuevo curso de instalador electricista matriculado. Podés inscribirte en la oficina de empleo los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 12.30. Las clases comienzan el sábado 12 de mayo. Además, se entregaron los certificados a 18 instaladores que participaron de la capacitación 2017. Informó Municipalidad de Coronel Moldes. Creciendo juntos. Alineados GD, alineados, balanceados, escape.